Estamos presentes en la zona de Independencia, ¿cierto? Ahí está. Estamos viendo que está chocolatada con los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vecinos, vecinas! ¡Aquí está mi amiguito! ¡Vecinos, vecinos! ¡Gran chocolatada! Acá hay un partido que sigue presente una vez más en todas las partes de los pueblos populares de Lima del Perú. ¡Aquí está mi amiguito! 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 Vamos a ver con la señorita. A la cámara, a la cámara. Miren, chicos, chicos, miren, miren. Miren a la cámara. Ahí está, muy bien. Muy bien. Todos a la cuenta de tres van a decir Feliz Navidad. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Muy bien, aplausos. Un mundo a tapi. Un mundo a鹿. De Chuadour. Ah, es un momento para su ambulancia. Adiós. Buenos días, pase ahí está la cola, pase. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me tienen nada, no me tienen nada. Llegamos al ayuntamiento. Una botita con los niños acá. Yo no tengo ni una foto. Ahí a la cámara. ¿Estás tomando todos estos? A ver, dale. Dale, dale. Tenemos que seguir adelante. Ponte, ponte. Ponte, ponte ahí. Dale, dale, dale. No, este es un mono. Ahí va para la foto. ¡Ah! ¡Otro, otro! Espera, espera. Dale, dale. ¿Haz salido, hermano? ¿A mi izquierda o no? Ya, para allá, para la izquierda. Ya, espé, yo me siento más fotos como el templo. ¡Ah, pelotera! Sí, yo sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuando para allá, qué pasó! ¡Estoy emocionada, la gana! ¡Venga! ¡Venga! Venga, este es en seek. ¡Venga! Amerísa aquí va a negaraciones, pero estáb stubborn. ¡Toma, toma las fotos! ¡Toma, toma las fotos! ¡Toma, toma las fotos! ¡No, perfecto! ¡Toma, toma las fotos! Gracias. Bien, de esta manera, gracias, de esta manera vamos a culminar esta transmisión llevando pues evidentemente felicidad, sonrisa, alegría a los niños en esta oportunidad del Distrito de Independencia aquí en la zona de Bellavista. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y por haber reaccionado a esta transmisión en vivo. Muchas gracias y nos vemos hasta otra eventualidad.